Un año donde ha predominado el bronce y los podios es el que ha tenido la patinadora Camila Torres del Registro del Club Crear Colombia. En su palmarés quedará que plasmó su nombre en una de las precedas de la disciplina en Juegos Nacionales. Bueno, este 2015 ha sido un año espectacular para mí en mi carrera deportiva. He tenido varios triunfos, empezando por el Open, que fue el primer nacional en el que me fue también este año. También, pues, espectacularmente por la medalla de bronce que conseguimos en Juegos Nacionales, pues, para ser mi primer año juvenil y mis primeros juegos, fue espectacular haber conseguido esta medalla y pues, muy feliz de los logros que conseguí, superate también la medalla de bronce que pudimos obtener para el departamento. Camila, que tiene 15 años, mostró la calidad sobre la pista y en Juegos hizo su aporte en la prueba 3.000 metros relevo. Junto a Daniela Lindarte y Mayer Levaya, escribieron una página para el libro histórico del patinaje rojinegro. Pues, primeramente, o sea, muy nerviosa también de competir en esa categoría, afrontando a las mayores campeonas del mundo, pero, gracias a Dios, fueron las cosas. Confiamos plenamente en nosotros, en el equipo que llevábamos, muy joven, pero teníamos una selección Colombia, Daniela Lindarte y, pues, preselección Mayerle, que eso nos ayudó bastante. Confiamos plenamente en el trabajo que habíamos hecho de preparación para esos juegos y, gracias a Dios, obtuvimos la medalla de bronce en estos relevos. El reciente éxito lo alcanzó representando a su colegio Lasalle, cursa décimo grado y puso el nombre de su institución en el podio Superate, una excelsa fondista. Tenemos muchísimas horas de entrenamiento, a pesar del colegio y todo eso, pues, todos los sacrificios que tenemos que hacer. Tenemos que, pues, la bicicleta también es una gran ayuda para nosotros obtener el fondo y, pues, los largos trabajos y largos kilometrajes que hacemos día a día. Cumplido su ciclo en la categoría Transición donde tuvo repercusión, ahora Camila Juvenil ya empieza a perfilarse camino al sueño de Mundial con Selección Colombia. Pues, primeramente a Dios, que es el que permite que todo esto sea posible, a mis padres, que son mi apoyo fundamental en esto, a, pues, el patrocinador de la liga, Coagro Norte Arrozulia, Confa Norte y, pues, a todos los que han estado apoyándome, a toda mi familia y, pues, al colegio que me apoyó para Superate, el Colegio Lasalle. Camila Torres, del Club Crear Colombia, se vislumbra como la futura figura del patinaje rojinegro.